el día de hoy amigos vamos en camino a agarrar la lamborghini urus bueno ya que estamos en los ángeles y pues que me siento tranquilo andar en una urus pues me gustaría este tener un poquito la experiencia me estamos por acá andar con la camioneta aparte bueno que esta con la que ando ahorita la verdad que también era una de las que he querido poder usar pero pues bueno creo que para los vídeos puede llamar buena atención y con la urus a la vueltecita este a echar desmadre casas cazar unas interesadas que capaz para mi carnalito mi momento ha llegado a acompañar porque si me animo a agarrarla pues él se va a manejar esta de regreso y podamos saber a ver qué tal como nos va por ahí me dicen que tienen disponible la amarilla y que en mi parecer es la mejor también la verde colores así llamativos en este tipo de lamborghinis pues siempre como que te hacen voltear a ver y está están padres este bonita experiencia ya ven la vez de duguay es como nos fue vamos a ver por acá está así que pues bueno me están dejando su buen like dejen su like en este momento acompáñame la aventura de hoy el día de hoy terminamos probablemente con la lamborghini urus y sí muy bueno ok amigos pues estamos aquí en el lugar la verdad que nos han tratado muy bien desde que llegamos está muy feliz es un lugarcito pues bastante bien y la verdad es de que si traen los mejores precios créeme que estuve yo hablando con muchos lugares y estos mejores precios bueno más estamos la lamborghini a la madre vean nomás que chulada amigos esto es bellísimo amigos tienen que entender en verdad yo era como ustedes no sabía si meterme o no meterme al grupo estaba muy indeciso pero en verdad créanme que desde que me metí no me arrepiento de haberlo hecho llevo más de tres meses aquí y en verdad si ustedes quieren duplicar triplicar sus ganancias o hasta más en verdad este es el grupo indicado para ustedes con 50 pesitos pueden empezar a duplicar sus ganancias en verdad se los recomiendo muchísimo que están esperando bros como pueden ver amigos la gente en el grupo está feliz y ustedes también pueden multiplicar amigos si quieren ustedes comenzar con sólo 500 pesitos les dejo el enlace en la descripción pues nos comunicamos por medio de telegram vean qué bonita se ve igualita pues como la hora que estuvimos en dubai se acuerdan que rentamos la lamborghini euros amarilla y pues bueno estamos aquí en este lugar promoción no pagada créanme que nada más lo estoy haciendo porque me dieron un buen precio y no es porque me rebajaron más por mencionarlos pero la verdad es de que en otros lugares el día de renta de alguna lamborghini euros salía 1700 dólares aquí salió 1100 con aseguranza internacional y todo ya los di a la llave el ya trae por acá la llave algún día te ha subido una jeremy a ver te voy a dejar que te subas tu primero bro súbete ánimo para que sientas lo de lo que es este pues la lamborghini a la madre a gusto que si ya 7 y yo es como que gta y estamos en los ángeles la ciudad de gta para que van a tirar el rol andar a gusto imagínense amigos que cuando nazca la pequeña ir a recoger con esta y ahí la prendes dale préndela que se escuche ese amor que se escuche la bestia no lo vais a dar güey hasta se voltea voltea a ver ha dicho a cara esto se van a pelar o qué van a hacer se asustó pero pues bueno creo que es lo que me gusta de la urus las camionetas estas es de que puedes atrás tener espacio amigos es que muchos de los carros son los deportivos desde el asilo de lujo pues terminan siendo algo incómodos cuando he rentado el maglaren este como que va a ser un incómodo pero la verdad que la urus pues está cómoda es como mi camioneta la mercedes pero pues bueno la lamborghini cómoda tiene algún detallito por aquí no hay problemilla casi no se alcanza a ver pero pues bastante bien nos comenta que podemos echarnos la vuelta así que aquí está la urus péstame el día de hoy el el roll royce no la quiero cambiar y la verdad que son muy flexibles para hacer estos tiempos de intercambios y a la madre y a ver si yo creo que un día esto si me lo calo porque es convertible para dar tirando el rol que es un poquito más estilo señorón este el roll royce probablemente pues si me termina animando un día de esto sólo sólo para decir que un día lo maneje dice que tiene también un maglaren pero no creo que por aquí no está dice que está como a una cuadra aquí no está aquí no más tienen esta pero pues bueno la lamborghini es por la que la andaba buscando y la verdad que buena ofertón flexibles otros lugares donde si eres internacional luego te dicen no 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 se puede otros me pedían 40 mil dólares de depósito aquí nomás me pidieron 5 mil dólares de depósito pero pues bueno vamos ahorita llenar el papeleo para tirarnos la vueltecita placas de florida y todo bueno vamos a ver qué tal mira ya me conocieron y cómo están que dijeron será como ves carnal me voy me voy a llevar esta carnal sí 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 cuál te gusta a ti más carnal a ver esta o a la otra la lambo la otra que tiene carnal porque probablemente a ver si me la recomiendas mínimo para un día para andar rolando con esta o no te gusta más atención pero pero también esto que tiene de diferencia así que diga está chido me gusta esto de esta camino largo sí como que está más este es como más para los señores no sí pero pues bueno a ver déjalo déjalo miro nunca visto uno es por dentro ustedes son los que se encargan de darles detalles acá que queden que queden chaynaditas los mejores a poco sí a donde están ubicados aquí ahí enfrente entonces también a ver si les llevo esta bro que rentece también para que le den una chaynadilla a dónde le ponen ahí enfrente es todo wey pues bueno esta estaba malona también está como más como elegante no no mira y aquí es donde le ponen la sombrilla no la tiene pero ahí donde tiene la sombrilla a ver ábrele ahí en medio ahí en medio ahí 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 está ahí está ah mira se abre de este lado está malón eh sí más es más como para ir aquí atrás sí a ver no si huele bien eh se siente como más elegante pero así es como dicen ellos la urus llama más la atención tiene como que más sí también está amarilla y tiene también su televisión a la madre que tienes puedes controlar todo parece como que si fueran un avión uno eh esta madre ay mira como están las la cabeza para la cabeza ir bien cómodo ¿no? me ha quitado uno me ha dormido ay sí también me siente bien blandito está malona pero sí como dicen ellos la urus está más está bonita me gusta la madera y todo eso como que los detalles como más elegante de señor ¿no? como es como un Rolex ¿no? sí sí sale hasta se ve como el estilo todo eso sí pero creo que definitivamente la la urus como dicen los chavalones no mira como se hace el aire a la madre oh si se mueve y ese se abierto ah que perro güey no digo que parece un Rolex esta madre está malón bueno me tomo una fotillo con estos brothers que dicen que aquí en la foto ah miren la parte de la cajuela de esta madre sí está malona eh está chido este oye pues todo está como que muy muy detallado y qué bonito como que el detallito de alfombrita así pero alfombra fina pues si vas a pagar tanto pues mínimo que la alfombra esté fina eh no sé el botoncito no sirve pues no creo que lo ajala no pero no ninguno de los dos funcionó bueno a comparación a esta creo que esta si trae el a ver espacio en la atrás ay se sube manual no se sube manual mira este en el espacio de atrás oye esta está muy similar a mi cajuela güey el como la más o menos la que tengo yo pues sí la Mercedes es muy similar al espacio si más o menos si le cabe lo mismo viéndolo bien el detalle de la alfombra creo que aquel está como más blandita un poquito más es de aquí ya es como que más de lujo está un poquito más como que deportivón el estilo de hasta la sobre todo ok amigos pues ya andamos aquí en la Urus en con forma de comodidad pues como les digo mucho mejor que cualquier este deportivo si es muy recomendable si tú eres una persona que algún día te gustaría manejar una Lamborghini mi preferencia les diría si quieren comodidad que no se quieren sentir así como con nervios la Urus es como que lo más cercano a tener pues este pues algo que se sienta cómodo y bien pues bueno dándolo bueno el rolecito aquí anda el Jeremy aquí al ladito también se lleva balona eh también esta la que trae el Jeremy pasa como que se ando con un escolta es mi escolta bro es el escolta todo va amigos si está también a gusto me gusta pues ese tipo de asientos o sea la verdad que me emociona mucho amigos porque pues sea como sea pues es como un tipo sueño ¿saben? este como cuando uno estaba morrillo y uno decía algún día me gustaría manejar un Lamborghini y pues uno lo miraba como un sueño y cumplir los sueños pues es bonito amigos me la puedo comprar uno así pero pues prefiero este rentarlo ahorita que pues que andamos por acá y ya eventualmente en un futuro pues ya veremos ¿no? pero pues por ahorita pues para disfrutar mientras andamos por acá a ver a ver que mi carnal quiero que le estrenen el compa aquí nomás aquí no va a quitar la tenacita no no sé a ver que rollo con el repollo para que mire a ver joven apunta el gordo apunta el gordito para que se suma vengase a ver aguanta aguanta el sobrino aguanta el sobrino para que reaccione al mismo tiempo todos a ver vente gordo vengase gordo vengase el es como que el camillado para allá vengase para acá vengase mira a ver de chesuflé a chesuflá a ver la llave abre para que río mira como los que tienes ahí jugando mira 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 la agaracción oh caray son como esos los que tengo de juguete vamos a ver uy el coño si gusta o no si hasta la vista como el amarillito dice como que se lleva la atención tanto botoncito será que es un jet o que vuela mira a todos los botones a ver que es así cuál cuál es el botón la bomba a gusto o qué como se siente ahora que esa luz ir con este por la bebé la beba ahí va a estar la beba a ver bueno saco días así si te gusta el norte vale así así si que no le guste mucho el norte porque así me anima así ya te vas convenciendo si está bien lio se va convenciendo si hay un jalecillo que pueda darme estos lujitos piensen en mí no pues no la verdad que se portaba muy bien ahí uno de rentada dice no tú tráemelo te la cambiamos por el ferrari y luego es que tú quieras vamos a estar muy bien pues andaremos en ferrari vi la oportunidad y lo usé bueno yo tengo para mis videos aprovechando ahorita que Jerry me iba atrás atrás de la bebé para decir que traía la escolta yo acá si verdad Jerry me iba a dar la escolta dice que asustaba a la gente entonces dejaba que se acercaban pues quien será ese que le están cuidando mira lia apretando también los botones a todos sabes configurar gordo una pantalla touch si se ve feliz le gustó le gustan los carros es bien fan de los carros si es que a él ya le encantan los garritos anda siempre con su carrito siempre siempre y su palabra la única palabra creo que sabe es cars 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 oye lo hice a mi mamá pero cars dile cars dile es un cars que hizo amor si le beso ma va feliz el gordo vamos a grabar reacción de como prendo aquí el carro para que Liam sienta el poder del motor hoy en día hoy en día la madre se me asusté la madre se me asusté la madre se le dejó caer el carrito y le podemos cambiar el modo sport no no más una bestia el paro está rebuznándale piensa que las locas que están pasando él no entiende que eres tú y dice que quién estás dónde está oye yo yo me vi si se ve la diferencia no si ay que el carrito aquí está bueno está bueno está bueno la pantallita y todo se siente a gusto amigos acabamos de llenar el tanque de gasolina porque me lo entregaron casi vacío y llenar el Lamborghini cuesta 134 oye le pusiste la gasolina de la buena pum 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 y ee eso verdad no 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 la verdad la buena ok ok yo dije si porque si no 124 dólares que en pesos como 2000 pesos pues no está mal eh no está mal porque el vaso no se llena esa la que yo tengo la AMG la Mercedes Yo creo que más o menos Están como que El mismo estilo Este Hasta el momento ¿Cómo te da sentido? Pues sí, sí Sí, eso es loco ¿Está chido? Sí Ahorita voy a ir amigos A buscar algún este Vendedor Esos de los que están en la calle Voy a buscar a ver si Se animaría a dar la vuelta A sacar la vuelta Pero la idea es Que si me dice que no Porque yo siento Que lo más peor es Que van a decir que no Porque están vendiendo Decirles Te compro todo Lo regalamos Y nos vamos a la vuelta Qué buena onda El otro día miré Unos güeyes que andaban Vendiendo flores Se ven como mexicanos Entonces para aliviar a la raza Y pues sí nos da Nos da la vuelta Pues amigos Ya vamos de regreso Al último una señora Me vendió todo su puesto Por 500 dólares Se lo compramos Se lo regalamos A la señora feliz Le dimos una vuelta En el lambo Bien a gusto Y pues bueno Hermano ya encontramos Que esta madre da masaje Bueno Que ayer mi fue el que le venió La verdad que está bien a gusto Porque va uno a Sira Y te dando un masajito relajante También quiero vivir Ese hermoso sueño Don Poole Te va Ahí como que te dando la espalda Pero creo que este no es tan recomendable Si andas cansado Te duero Te vas dormido Y entonces pues Vamos ahorita ya a llegar a la casa Que Samuel Este mi hermano Me está haciendo algo rico de comer Y pues ahorita Trabajando y Que hayan que comer también Para andar bien alimentados Y a las madres El día de hoy Que están grabando esto Aquí en Estados Unidos Se les celebra un negocio Y hasta el domingo Y hasta el domingo ¡Oh! ¡Muy bien! ¿Qué es lo que hace para ti? Amor Ay como mola chicas ¿Bus? Ya te lo voy a prender ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Ay, mi gusto, mi amor! ¿Ten que comer lo que ya están comiendo? Sí. Dale. ¿Tu mamá no está? No. Ah, bueno. Está para tu padre. No, está para tu padre. Miren nomás, el grandísimo Pig. Hace rato estaba hablando con el fofo, güey. No te hagas el listo, panzas. No sé si se lo recuerdan al gran Pig. ¿Qué onda? ¿Quién eres, güey? Mi tía, que es como mi mamá. Pues, yo no soy tu tía. Por eso, como su mamá. No vayas ni un video, sé que me busquen. ¡Ay, tía! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo te voy a llegar con un video. No se preocupe. ¿Ya comió? Ya. Ya se quería ir, ¿por qué? Ah, pues que andaba. Su hijo Rovén. Estábamos trabajando, pues. Estábamos trabajando, pues. Estábamos trabajando, pues. Estábamos trabajando. Llego una tiza, ¿no? Llego una tiza, ¿no? Aquí también. Casi, casi, con un derrame. Chami, ¿qué tal? ¿Quieres ver la camioneta, tía? ¿La camioneta? Sí. Oye, mamá, para que la amanece un rato. Es como la niña sencilla. Ay, el niño, pegazo al niño. Oh, de verdad. El niño. Tráetelo, pues. Eso. Mira, mira, mira. Hola. Lola. La verdad. Ahí está ya, papi. Ya, papi. Ya, papi. Eh, eh. Acá ando viendo así que trae la llanta medio así, medio alizona. Eh, la que se vea. Andaba arrancando acá. Estaba preocupante, eh. ¿Eh? ¿Te gusta o qué? La pregunta me ofende, perro. Bueno, amigos. Para los que no sepan. Alex, bueno, la gente nueva que me empezó a seguir. Él fue como mi hermano cuando estaba en Morrillo. Que estuvimos ahí desde Morritos. Crecí con él. Era básicamente mi hermano. Toda la... Hasta los 11 años cuando ya me fui a Estados Unidos. ¿Va a ser llorar, güey? O sea. Fue el... El gran peag. El gran peag. No sé si lo regalas, lo regalas. Eh, güey, fíjate. Ahorita que estás diciendo eso. Le dije a mi mamá. Vivimos platicando ahora de... A ver, ¿te acuerdas, eh? A ver. A ver. ¿Te acuerdas cuando iniciaste en YouTube o no? Sí. ¿Cómo te llamabas? Pues había varios. Y lo que yo te había dicho, pues. ¿Tú te acuerdas o no? A ver, vamos a ver si me acuerdo. Yo te digo si te voy a decir. Ok. Que tú habías iniciado y hacías aquí lo de inglés. Ah, sí. Y que yo te decía, güey. Que hagas algo de mexicano. Pegado de mexicano en Estados Unidos. Y era... ¿Te acuerdas las llamadas que teníamos cuando se vieron? Y que, sí. Que yo te decía, no. Es que, sí. Que este lado te decía. Ese es lo de mexicano. Y fue cuando... Empecé lo de... ¿Ya te llamaste como te llamas ahorita, pues? Pues Spanish. Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo muy bien una llamada que le dije al PIC. No sé si te acuerdas también esa. Que no, hombre. Está echando ganas, güey. Porque conozco amigos que ganan muy bien. Y te dije, me gustaría un día poder ganar unos 10 mil dólares al mes. ¿Es verdad que te dije? Sí. Y le dije, ay, estoy bien relaxto. Le dije, pues güey, échale. No está echando ganas. No inviertan, inviertan. Sí. Le dije, no, pues estábamos así. Apenas estábamos así en el apartamento de meseros seguía. Y pues me acuerdo con las llamadas que le hacía... ¿Y a los ganas? O tal vez no. ¡Claro que sí! ¿Qué más te falta del pinche circo que traes? Ya se va a matar gordito. Ya se va a matar gordito. Ya se va a matar gordito, güey. Es que se hace burda, güey. A ver, pero si tuvieras un plato así como los de Montanese y dieras... No, güey. No, güey. No, güey. Si me chocarría, nomás un poquito. No, güey. No, güey. Es como que le queme todo. Hoy sí nos vamos a comer estos. Es que el pic no se quiere ver mal. No, si todo. Dijinete, güey, los quiere chingar. El pic no se quiere ver mal, güey. No, pues no. Quien chingar. Se quiere ver como el canal de la película. Ahí tú sí te quieres ver mal, güey. Es que es poquito de todo, güey. Así sí, ok. Ahí está fuera de cámara. Es que el pic la me recuecha en la cámara. El día que se quiere subir, pues. A ver, pausamos. Dale, dale, güey. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren, miren. Pues bueno, aquí sacamos a mi compas a la vuelta. El gordo trae el mandala. Miren, miren, miren. Es el pelo con la espalda. Luego no te mando hate. Vamos, acá, vamos acá. Y para no dejar de ser el gordo. Aquí me trae. Bueno, amigos. Pues la verdad está a gusto. Si no puedo acostumbrar, ¿no? ¿Te puedes acostumbrar, pica? Pues yo ya me siento como que de aquí soy, hijo de mierda. No se de atrás, pero... Les quería enseñar cómo traer la música por acá. Pero cuando me pongo a grabar esta madre Como está conectada a aquel Bluetooth Pues ya no se puede, amigo Estamos dando el rol Así que adviando placa en LA Como en la canción que dice A gusto Lo más que a mí me gusta Es que el clima estaba bien a gusto De repente se nubla Y ya parece como que se interese Se pone un poco triste el día Pero pues en todo eso Pues no ¿Cómo te contratamos al clima? El clima Es que está medio loco La verdad que No me acuerdo que antes En mayo En mayo El clima no estaba tan loco Y ya como que De repente esta madre se pone así Pero bueno O sea Sí, por aquí te ando el rol No, pues ya empezó la piseadera Aquí con el grandísimo No quiero venir, güey Vamos a tener esos cráisenes Acá yo no más, amigos Y uno sin querer tomar ¿No querías? Uno que no es de estos ámbitos Sí Aquí en la fogatita Dijeron que estaba brotando el COVID Y hay que matar desde adentro Lo malo Bueno, acá vi carolillo También por acá Nomás aquí a gusto Relajado nomás Nada más La fogatita A uno le gusta pistear Bueno amigos Pues es momento De despedir el video No olviden dejar su buen like Trataré de subir más aventuras Y como les digo Estoy al mero día En cualquier momento Puede que se llegue a complicar A subir más videos Pero pues bueno Si de repente Si se lo voy a estar advirtiendo En cada video Si de repente ya no subo videos Es porque pues este Andamos acá en el desmadre Probablemente mi placa Esté pariendo O algo Una situación De ya no pueda grabar más Y pues bueno También es de que no Pefriega para ir para abajo Pero pues bueno Yo me despido Esto es todo por hoy Y nos vemos en la próxima Bye Goodbye